Hola buenas chavales y ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Clash Revial Y bueno vamos a probar un poquito el nuevo Chispitas Que la verdad se ha notado bastante el cambio que le han hecho, ¿no? El buff, eh bueno, le han bajado un segundo entre disparo y disparo Además recarga pues un segundo antes Eh le han bajado me parece el daño un poquito Eh ya no mata otro Chispitas de un disparo Pero bueno vamos a probar, este mazo me ha molado muchísimo Porque tenemos los murtilagos que en el caso de que suelten la descarga Además tenemos el dragón infernal también Que podríamos mejorarlo, no estaría mal Si, vamos a mejorarlo Eh pero bueno, vamos a probar con este mazo Este es uno de los que más me ha gustado Después tenemos este que también va bastante bien Tenemos horda y esbirros Y después tenía otro por aquí Es el mismo, ¿no? Si, he hecho el mismo mazo Si, pues bueno Es el mismo y después tenemos este Que es con furia, mega caballero y espejo Este si que no lo he probado Pero estos dos reparten lo suyo, eh Bueno vamos a empezar con este que es el que más me ha gustado Lo probé en la cuenta pequeña No he probado en esta cuenta aún Pero bueno, supongo que irá bastante bien Como veis, me ha salido en la siguiente misión Eh, ayer era cofre de oro El primer, la primera misión que me salió Y me ha salido cofre super mágico en la siguiente Lo que pasa que son 500 medallas de estas Y pues 20 a 20 Pues va a costar lo suyo, ¿no? Además es que tengo super poquitas Misiones ahora mismo Pero bueno, vamos a ello Vamos a hablar un poquito Y después jugaremos el desafío de Tisedown Que voy 3-1 3-1 de momento Así que nada Vamos a empezar con este Y a ver si podemos liarla un poquito ahí con chispitas La verdad que mola bastante El mazo este Con el leñador encima Que lo subimos el otro día Ahora hemos subido el dragón infernal Tiene que repartir lo suyo Sobre todo al final Puedes defender con Dragón infernal Si sabes que va por una torre a saco Defiendes con Uf, contra Lockbait Si que no he jugado Defiendes con un chispitas Y un dragón infernal ¿No? Lo sueltas Y después metes el gigante por delante Vale, parece que no sea Lockbait del todo Vale Tiene un mago por ahí A ver A ver como podemos entrar Podría meter el gigante Y un miner Porque ahora mismo pues tampoco Vamos Tenemos descarga por ahí Vale Metere, metere, metere Vamos Vale, pues vamos a meter Los murciélagos no vamos a pasar Pero bueno A ver si podemos reventar el mago Aunque sea Ahí está Es que recarga súper rápido Hay muchas veces que lo revienta todo Y aún llega Ojo que No sé si llega Vale Por lo menos le ha metido a este Vamos a meter el leñador Que le quedaba un toque Y a ver si llega ese leñador Joder, ya tiene otros murciélagos, macho Vamos a meter Un toque Entonces yo creo que sería meter el leñador Por ahí por el medio El mago me está jodiendo últimamente bastante Me cuesta mucho de De parar Sobre todo si llevas mazos así como el otro ¿No? Que es con esbirros La horda Y los duendes Pues el mago Me jode el mazo Pero totalmente Vamos a meter un chispitas En este caso Pues tenemos el El mazo este Que es sin recolector Voy a tener que meter un minero O dejar el Que pase el dragón infernal Si, voy a dejar que pase el dragón infernal Si, con el tornado y el mago Me jode lo suyo Ojo porque le está metiendo al Al gigante, eh La torre Vamos, reviéntalo Se ha metido ahí la Aquí ya tengo que meter antes el minero, eh Vamos a meter unos murciélagos Y listo Vamos Ahí está la descarga Parece que no lleva descarga, ¿no? Ni golazo Lleva el tornado Y el mago simplemente Así que Vale, cuidado ahora Porque eso todo La descarga Y Ala, ala, ala El tío me tira el Me va a reventar la torre Pero Sí Me va a reventar la torre Pero ahora sí que no tiene para Es que falta el veneno Voy a entrar sin chispitas Ahora mismo, eh Voy a meter el veneno simplemente A ver si podemos reventar Ahí está Y aprovechamos pues El dragon infernal A poder ser Que le mete a la torre Que le mete a la torre Que le mete a la torre Vamos con esos murciélagos Metemos el dañador también Le queda poquito a la torre Le está metiendo el murciélago Vamos Tenemos, tenemos, tenemos No tenemos Que no tengo nada Vamos Así no ha llegado, eh Vale Pues vamos a meter Otros chispitas por aquí Ya ha soltado la descarga Así que va a intentar seguramente Qué buenas flechas esas Pero bueno Lo paramos Lo paramos Me ha metido directamente Y vamos a entrar con Otro gigante Veneno Porque encima me soltará los duendes Ahí están Y un veneno por aquí Vamos, vamos, vamos Es que me revienta Vamos Ahí está No, no me ha dado tiempo A soltar la descarga Vale Vamos a meter un chispitas ya Porque si nos entra con el monta Se puede liar un poquito Dañador Dañador Vamos, vamos, vamos Meteré Meteré a los dos A poder ser Bueno No pasa nada Vamos a meter el gigante Y aprovechamos la furia Lo suyo es que Se ponga a defenderlo De detrás Ahí está Tenemos veneno Y vamos, vamos, vamos Y una descarga por aquí Y ojo Ojo con chispitas Ojo con chispitas Métene, métene, métene Métene Ahí está Vamos ya Le ha metido la valquiria y todo Y no ha cambiado Le estaba enfocando ya la torre Es raro eso Porque normal Sí que cambia Wow Qué justito Qué justito Estaba costado un poco de parar Bueno Vamos a probar con el otro mazo Y después ya probamos ahí un poquito Han cambiado la imagen, eh Creo que lo dije ayer en el vídeo La imagen de la máquina voladora Bueno, vamos a probar con el otro Con este que Como lleve un mago El combo ese para defender No ha estado mal, eh Con mago y Y tornado En vez de verdugo y tornado Es que el mago revienta más, ¿no? Tiene más daño Bueno Verdugo también tiene Pero es que el mago de un bolazo Se los carga a los esbirros, ¿no? Por ejemplo Y el verdugo le hace falta Pues la ida y la vuelta Y es más fácil que se escape Bueno, vamos a ver Minero a cinco A ver si podemos meter ahí una descarga Podría meter una horda, eh No sé qué llevará Pero podríamos meter una horda Así a ver si reciben esos golpes Los Los esbirros Como ha soltado el veneno Vale Nada Ojo porque lo reventamos Y a lo mejor aún le mete, eh Ah, no Me ha metido ahí Un espadazo Y no voy a A ver Colocar el ixir Va a estar complicado Contra Miner control Parece, ¿no? Con mini peca Murciélagos Va a estar complicado, sí Porque me va a aprovechar Para entrar con los murciélagos O igual tienes birros también Bueno Tengo las flechas Y la descarga Wow Vamos Me doy unas flechas a este No, no tengo para meter los duendes Ni nada Pero bueno Vamos Nos ha cogido un poquito Pero bueno Vamos a ver Por lo menos ha usado la descarga ya Así que vamos a ver si podemos engancharlo Con el gigante, eh No sé qué más tendrá Wow Le voy a meter la descarga igualmente, eh ¡Vamos! Chúpale ahí Vamos, otra, otra, otra Le mete otra, eh Mira como recarga de rápido, chaval Y ahora cuidado Porque sí que me puede Enganchar con este Pero bueno Tenemos los esbirros Si no me tira nada más Lol Los toques de enchispitas No veas como deja la torre, eh A ver, creo que no Mira, y encima le ha metido el esbirro ese Así que una descarga Y unas flechas lo tenemos Le tira minero Le metemos flechas Y le metemos al minero también Vale Lo suyo sería meter Colocar el exil Por la otra Voy a colocar y así que me suelte el veneno Por la otra Y así por lo menos Que me tenga que... No, no, lo suelta ¡Holo, holo, holo! ¡Holo aquí! Me llevo un chispitas al cinco Me cago en todo, chaval Venga, que tenemos que parar a este Pero ya Vale, 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 vale Ahí está Descarga Ahí Vale, justo Descarga Me ha gustado Y los duendes esos también Vamos Le meten las chispitas Bueno, no pasa nada Si no, no hace falta ni... Necesitamos unas flechas ahí Ahí está Mira qué flechas Qué predil, chaval Vale, reventamos el mini P.E.K.K.A. Y me parece que no llega, eh Voy a meter ya un chispitas Así que vale Que vaya recargando Bueno, cuando le damos chispitas al cinco No tiene mala pinta el mazo de este también, eh Con mini P.E.K.K.A., gigante Minero, los murciélagos Tenía buena pinta Pero parece que va mejor este O lo he jugado mejor También puede ser Eh, bueno, pues hemos subido ahí un poquito A ver, voy a ver el mazo de este Tiene buena pinta, eh Tiene buena pinta con esos murciélagos El trago infernal de ese chispitas Mini P.E.K.K.A. Si está bastante bien también Es más parecido al otro, ¿no? Es igual que el otro Es igual que el otro Pero cambiando el mini P.E.K.K.A. Por el leñador, sí El resto es igual Pero costaba de parar, eh Costaba de parar Porque llevo descarga y flechas En este mazo Y sí que podíamos parar los murciélagos Bastante bien Pero si no te cicla ahí uno rápido Y si tiras la descarga para chispitas Ya te quedas ahí sin Sin nada, ¿no? Eh, bueno Vamos a desbloquear este cofre Y vamos a parar, pues, el desafío Voy a darle por el clan A ver si entra alguien Eh, vamos a ver si conseguimos Estas tres victorias Y conseguimos el cofre gigante, ¿no? A ver qué nos toca Vale, pues vamos a ello A ver, voy a pedir el dragón Que como va así rápido Cuesta de parar también Lo suyo, eh Le hecha su golazo Pues voy a pedir el golazo Así si nos pone alguna torre defensiva La bruja está bastante bien Porque como va invocando esqueletos El esqueleto gigante mejor que el noble, eh Noble lo único que hace es avanzar Entonces prefiero el esqueleto Que por lo menos explota Y podemos defender ahí bastante bien Pero la bruja como va invocando Y la nocturna también es buenísima Porque se colan los murciélagos ahí Como van tan rápido Van colándose uno, dos, uno, dos Y cuesta de parar lo suyo, eh Porque ya tienes que soltar algo Para soltar un murciélago dos, ¿no? Y después la bruja, por supuesto Pero siempre se cola alguno Bueno, vamos a ver El monta sí que está super setado Cuesta la vida de parar Metes un monta y un rayo Y es que prácticamente Lo revientas todo, ¿no? A ver Tenemos el gigante también Vamos a meter un gigante de momento Y a ver si podemos Uf, el gole Messi Yo no tengo torres defensivas Vale, él sí Vale, pues meteremos una mosquetera A ver, muchas veces lo que me pasa Es que me quedo totalmente vendido De elixir No, yo voy a meter el esqueleto gigante Pero prefiero meter el golem A ver si podía defender eso Bueno, la mosquetera por lo menos Cuidado porque Que llegan, que llegan Pero tío Pero cómo me ha colocado la La choza tan atrás Hay que colocarla un puntito más Más avanzado De verdad El golem cuesta mucho de parar Como no tengas una inferno O algo así Cuesta, cuesta Porque eso lo hace Hay que avanzar Y bueno, pues empezamos pillando A ver si podemos remontar esto Podría meter un bolazo ahí Pero casi que me lo guardo Vamos a meter una bruja Es que suele pasar un montón de veces Que te quedas muy vendido En este modo de juego, ¿no? Te quedas totalmente sin elixir En nada En dos tropas que tiras Espero que meto un dragón por ahí Ayer metí solo a empezar la partida Metí una de hielo por la derecha Y atacamos por la izquierda Y llegó la de hielo Impresionante Pero, pero nada Duró Diez segundos Lo que tarda de ir La de hielo De parte a parte Se ve que se les pasó Estaban mirando la otra parte Y se Se les pasó la de hielo Estuvo guay Estuvo guay Esa Podríamos meter un bolazo ahí Bueno Mira el dragón Uy Vale, pues vamos a ir atacando Por la derecha A ver si podemos parar A este Vale, me mete el verdugo Así que lo tenemos Y ese verdugo Detrás de Del gigante Puede hacer daño, ¿eh? Vamos a hacer ahí un bolazo Igual no hacía falta Pero bueno Así lo reventamos antes Mira el verdugo, chaval Con nada de vida Se está haciendo Ahí está Llega, llega Vale, pues uno a uno A ver A ver si podemos Bueno, en este modo Ya no va por coronas, ¿no? Como en el otro En este sí que va por victorias A ver Vale, vamos a colocar una Es que no hay que colocarla ahí Hay que colocarla Un poco más al centro Así cubres Con dos chozas Cubres toda la Aquí, ¿no? Más o menos Entonces ya lo cubres todo A ver el golem este Si podemos pararlo esta vez Ahora por lo menos Le ha puesto Un poquito más avanzado Vale, con ese dragón Bien, bien No pinta mal, ¿eh? No pinta mal esto El cañón con ruedas También reparte lo suyo, ¿eh? Porque como se queda Y después defiende Ah Ala, lo han pujado y todo Ah, no De lanzar rocas Podríamos haber metido Un bolazo ahí Voy a meter un esqueleto Cuidando Y por la vez Aunque el bolazo ahí Hubiera venido bien Pero algún par de los Bueno, a ver si podemos El globo El globo cuesta Lo suyo de parar, ¿eh? Y más si le metemos Un bolazo aquí Y reventamos este lanzador No, no va a llegar, ¿no? Pues sí No, no ha llegado Un toque más y lo tiene Uno, uno Muerte súbita Vale, 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 vale Vamos Tenemos que llegar Voy a meterle un dragón Por la izquierda A ver si se les escapa Como va a tener que defender Ese jugante A ver si podemos Entrar por ahí Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado El modo es que es totalmente diferente A mí el dos contra dos No solía No se le gustarme mucho, ¿no? Ya lo he dicho varias veces Que no sé, ¿no? Están tocados ahí Pero aquí como es todo abierto Está bastante guay Ese gigante no va a llegar Tiene los barros ahí Gole De hielo Delante del globo Hubiera estado bien Bueno, tenemos ese dragón infernal Que está haciendo daño ahí, ¿eh? Además el lanzador no se acerca Mira que bolazo Mira que bolazo Mira que bolazo Que le he metido hasta el... Hasta el... Hasta el tío este Hasta el mago eléctrico Y llega el globo Llega Madre mía Que bolazo tú Le he metido la ballesta Al horno Y al mago eléctrico Bueno Bien, bien Pues tenemos Eh... A ver Una victoria más Tenemos los... Las mil monedas Y nos quedan dos más Va Vamos a darle No sé si le había dado por el clan O al final le he dado Eh... Jugar rápido, ¿no? Porque no entraba nadie Creo No lo tengo muy claro Bueno, vamos a... Es que el lanzador los jode bastante Y los dones también Uy Le estoy dando ahí Es que corren demasiado, ¿no? Los dos Los dos es complicado de parar Voy a pillar la choza Que quieras o no molestar Suyo el mago de hielo también va bien Porque Eh... Los frenas, ¿no? Defiendes mucho Y te da tiempo a montarle una contra Los aguantas ahí Y le montas la contra Y se quedan sin elixir totalmente Es muy fácil quedarse sin elixir En este modo Y yo por lo menos me quedo siempre Ahora estoy jugando con más calma Pero como ataque se hace un poquito de más Ya, ya está Ya está la liada Ya estamos con el golem, macho Vamos a meterlo en lanzarrocas Eh... Creo que no tengo torres Vale, él sí Defensas Estoy algo vendido Bueno A ver la hondida esa Cuidado con los duendes Cuidado con los duendes No... Bueno Me han quedado las flechas Así que Esquelet Eh... Mariqueras Uf Este no lo paramos No lo paramos Nada Podría haber colocado la choza Pero es que no la tenía de primera Bueno, antes Hemos empezado así Y hemos remontado, ¿eh? Así que vamos a ver si Si podemos Ganar de esa uno Vamos a meter una choza de bárbaro Lo que pasa es que son siete puntos de elixir Te entran por la otra con un monta Y ya está Y ya está Menos mal que ha soltado el ariete por aquí Porque si lo metes por la izquierda Ya... Ya está Bueno, vamos a meter el mago Mago de hielo Ese sabueso va a cuesta de parar, ¿eh? Lo que más cuesta yo creo que es el globo Golem Sabueso Y el monta Esas tres O cuatro cartas Complicado No voy a meter El lanzarrocas Porque para reventar el golem Es muy lento Y necesitamos algo fuerte Sabueso ese No, no va a llegar Tiene la gorda Vale, vale Pero por lo menos esta Reventamos el golem El fallo igual ha sido meter el No tengo golazo No tengo golazo Vamos Ahí está Vale, vale, vale Porque por la izquierda Van unos cuantos esqueletos Es que mira la bruja Al soltar los esqueletos esos Vamos, 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 vamos Porque igual llegamos, ¿eh? O por derecha o por izquierda Voy a meter un clon ahí Vamos, vamos Ahí está Vale, pues tenemos ahí la primera corona Va A ver La decisiva queda un minuto y poco Así que a ver si podemos Ganar esta Porque si no vamos a tiempo extra Y ya se nos lía Así es perfecto Metes dos chotas así Y ya es muy difícil que pasen, ¿no? Porque Aguantas por los dos sitios Vale, otra vez que tienen el golem Tenemos que reventar esto Podría meter un gigante Para que suelten algo por la Por la izquierda Pero es que necesitamos parar esto No sé si se va a desviar Sí, se desviamos Vamos, vamos, vamos El verdugo ese Nos va a joder todo el clon Pero bueno, lo paramos Lo paramos Ola, ya ve si lo paramos Me cao Qué defensa, chaval Voy a meter al gigante ahí delante Vale, vale, vale Eh, eh, eh Ah, vale Se había desviado por la choza Parece que no Pero sí que se desvía Mira el ataque que le va Es que si eso Defiendes Y le montas una contra Que se queda sin el Sí, no, no debe tener mucho Sí El gigante ese no, no para Ya está, ya está Lo traemos Bien jugado, bien jugado Es eso Es aguantar un poquito De indefensa como puedas Y le montas la contra Y es brutal Sobre todo O cuando te meten un golem Atacas por la otra Atacas por la otra Con un monta Tenemos que aguantar Y ya está, eh Vamos de hielo Cementerio mola Porque como Eh, lo sueltas a mitad Campo Pero Ocupa un poco más, ¿no? Eh, bueno Se echa un poco Encima de De la parte del rival Y entonces está bastante bien Por eso Eh, han hecho un poquito Más pequeño, ¿no? El cementerio Ya no salen tan Separados los murciélagos Y han metido Un murciélagos Ay, los murciélagos Los esqueletos Y han metido uno más, ¿no? Un esqueleto más Que lo quitaron hace tiempo Y me parece que lo han vuelto a poner No sé si tenía alguna cosita más Bueno, pues tenemos ahí ya El cofre gigante, va Está Necesitamos ganar una más Y bueno, pues tenemos Podemos perder una aún Difícil elección, ¿eh? Bueno, mira Tiene Tiene golem Así que lo que voy a hacer Ahí Tiene monta el compañero Así que lo que voy a hacer es Es pillar el El fuego pueden joder bastante, ¿eh? Sí Aunque el golem de hilo Delante del monta también Hubiera estado bien Arqueras, va La bruja, no ¿Por qué le doy la bruja? Qué liada No he elegido muy bien esta Efe Pero es que he pensado eso Si nos suelta algo Le metemos un monta Y un ariete por la otra Y no puede defenderlo Es que se queda sin elixir totalmente Pues vamos a ver A ver qué cartas tiene No tiene el monta de primeras Así que Vamos a meter una choza aquí A ver qué cartas más tiene Vale Arqueritas Tenemos que atacar, compañero Mete el monta ya Mete el monta Voy a meter ¡Ah! ¡No! Me cago en todo, tío Que me ha jodido las de Las de fuego, chaval No, no, no Y descarga ¡Lol! ¡Lol! Llega el esqueleto ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, compañero! El hilo ese, ¿eh? Porque he llegado a casi ¡Lol! Ahora sí que tenemos monta y ariete A ver si sueltan el golem Que no debe tenerlo Por aquí, por aquí ¡Vamos! ¡A saco! Prepara un tronco Voy a meter el tronco De todas formas Voy a reventar los esqueletos Y el monta ese ¡Vamos! ¡Ah! El ariete sí El ariete sí Bien jugado Para una cosa o para la otra, ¿no? Pero es muy difícil Que no llegara a ninguno Bueno, una descarga Podría haber metido al ariete Para que no llegara Pero bueno, ha estado bien Ha estado bien Eh, vale Vamos a meter una princesa por aquí Ya estamos con el golem Y ahora no podemos atacar Es que es lo malo Bueno, un príncipe Nada Vamos a defender O a intentar defender El mago ese no me gusta Ampero Ala, pues toma Ahora dos Vale A ver cómo podemos Voy a meterle al Uff Qué mala que es el gogo esa Por favor Vale, vale, vale Buena, 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 buena Voy a meter un tronco Que por lo menos Reventaba al mago Este no puedo reventarlo No puedo reventarlo Compaero ¿Y el verdugo qué? Vamos, compaero Vétele Vétele No tengo nada Ni a la princesa Simplemente no podía Bien jugado Bueno, dos, uno, eh A ver Que se nos puede liar Que queda mucho tiempo aún A ver Vamos a meter un ariete Sí, un ariete Por aquí Y a ver si A ver si podemos Yo voy a haber esperado Que me te dan un golem O algo Porque si no te defienden Y ya te atacan ellos No voy a gastar mucho más el exil Porque si no Tienes un monta ya Voy a meter una princesa Mira, mira Que princesa Vamos Falta una descarga ahí No, no, no No tiré la flecha No voy a meter esto Porque Hasta que no Orienta la princesa Ojo al monta ese Ojo al monta ese Nada, voy a meter un ariete Por la derecha Corre, corre, corre Vamos que con ese cañón Con ruedas La mosquetera y todo Voy a meter un tronco Y así Mira Ah No, 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 no El verdugo ese El hielo va bastante bien Y la curación también, eh Porque no te lo esperas Y con una uña Ahora lo curas Y ya está No, no va a llegar La mosquetera A ver Tenemos que aguantar Diez segundos Y ya está Tampoco tienen gran cosa Así que podemos defender Y el príncipe ese Que Osito, eh Como Sí, sí O el cañón Llegado en uno de los dos, eh Bueno, pues ganamos Ganamos Me está molando mucho El modo La verdad que es súper divertido Bueno, vamos a salir Y recogemos ahí La recompensa A ver si nos toca algo, ¿no? Vamos Una mosquetera 15 Torres No me toca ni épica Hombre, han tocado No Y 41 mosqueteras más Bueno Monedas Por lo menos Consigo monedas Vamos a ver En el cofre este Que de normal Suele tocar Poca cosa Dos curaciones Y duendes con lanza Bueno, ha estado bastante bien Los mazos esos Con chispitas Este sobre todo Yo creo que es el que más me ha gustado Además Podemos probar Como el de antes Que llevaba El mini pecan En vez del leñador ¿No? No, también podría Podría funcionar bastante bien Pero para mí Estos dos Los dos mejores Ahora mismo Con chispitas Así que si queréis probarlos La verdad que reparten lo suyo Pero bueno Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!